Ayer fue aprobada una ley en la asamblea cuyo propósito es proteger la seguridad y el bienestar de indocumentados de deportaciones masivas. Desde el Capitolio, Matthew Godínez nos dice de qué se trata esta nueva legislación a favor de miles de personas. Fueron decenas de activistas los que se presentaron a favor de la medida SB54, cuyo ley prohibiría que las autoridades locales colaboren con agencias federales de inmigración y estableciendo zonas seguras como iglesias, escuelas, entre otros sitios. Asegurar nuestras comunidades migrantes que no están en peligro de deportación a manos de nuestros aguaciles locales. Y precisamente fueron representantes de la Asociación de Aguaciles de California quienes se presentaron en la audiencia en contra de la medida y pidiéndole al autor de la medida, el presidente del Senado Estatal, Kevin de León, realizar algunas enmiendas. Dialogando con los jefes de policía también en este momento, son conversaciones muy constructivas, muy positivas y al final de cuentas creo que vamos a lograr una traigua. Teniendo eso presente, el comité votó y se aprobó la medida. Posteriormente el grupo de activistas se dirigieron a la oficina del gobernador Jerry Brown para entregarle más de 100 mil solicitudes a favor de la propuesta SB54 y enviarle un mensaje. No están haciendo bien su trabajo porque están tratando a todos como si fuéramos criminales y no somos todos criminales. Nos expresó Guadalupe Plasencias, quien de acuerdo a su testimonio, ella fue detenida e interrogada por ICE, a pesar de que en ese momento les indicó ser una ciudadana estadounidense. Yo nunca voy a volver a ser la misma persona porque ahora mi mentalidad es diferente. Antes había confianza, yo siempre he confiado en la ley. Ahora tengo miedo de ciertos oficiales porque yo ya no sé cómo van a reaccionar. Ahora se espera que la medida SB54 irá a votación al comité jurídico de la Asamblea dentro de las próximas semanas. Desde el Capitolio, yo soy Matthew Godínez. Ya estamos a tan solo 10 de nuestra cobertura de la Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017. Y el Basaray tiene la oportunidad de hablar con un par de comentaristas deportivos que se unen a esta fiesta deportiva. Telemundo planea una cobertura total de la Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017 con una gran cobertura de equipo de comentaristas, entre ellos Carlos Hermosillo y Miguel Gerwitz. Vamos a tener una cobertura total de todos los partidos en vivo, en toda la programación, con María Celeste, noticieros. La verdad que vamos por Telemundo, por Universo y por todas las plataformas digitales. Particularmente Carlos y yo vamos a estar pegados a la selección mexicana. Vamos a estar con previas de una hora el partido.